Lo que para nosotros es un orgullo, que es la apertura de un local del Partido Demócrata Progresista en Villa Constitución. Y obviamente a Fernando y a todo el grupo de correligionarios que defienden la bandera de Lisándola Torre en esta ciudad. Ahora, es un año electoral, ¿cómo están las conversaciones a nivel local entre el socialismo, el Partido Demócrata Progresista, el radicalismo? ¿Tiene idea? La verdad que no tengo conocimiento de cómo están a nivel local. Yo creo que todos los partidos políticos, no obstante que ya tenemos un programa electoral que indica que para el mes de junio vamos a tener que tener la lista de candidatos, creo que falta un tiempo suficiente. Independientemente de estar pensando en candidatura, lo que estamos en gestión y demás, tenemos la obligación y la necesidad de estar pensando en la respuesta que le tenemos que dar a la ciudadanía. Así que yo creo que no obstante que ya un poco se abrió la cuestión electoral, falta muchísimo tiempo. Vengo de Arroyo Seco, estuve en Pérez y en cada lugar estuve en Santa Fe esta mañana y en cada lugar hay una cuestión que tiene que ver con las necesidades de la gente. En Arroyo Seco planteando todo lo que fue el fenómeno hídrico. Así que las candidaturas están bien, pero falta tiempo. ¿Creen que ha recuperado mayor visibilidad el PDP en los últimos años? Nosotros estamos muy contentos porque por un lado somos fundadores de este frente progresista que implicó cambiar el signo político en Santa Fe. Por otro lado el partido tiene comunas, tiene concejales, tiene intendentes, tiene funcionarios en este gobierno provincial y bueno, en nuestro capital es por supuesto la memoria, la vigencia y los principios de Elizondo de la Torre, pero también las 80, entre 80 y 90 listas que dentro del frente progresista el partido va a presentar de comunas, de concejales, mucha gente joven que creo que es bueno no solamente para nosotros sino para la democracia que los jóvenes quieran participar en política. Así que estamos muy conformes y esta demostración de Villa que se multiplica en otros lugares de que lejos todavía de la competencia electoral estemos abriendo un local del partido demuestra que esto es así.